Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Aunque no soy un fanático del fútbol, hay que reconocer que Messi es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero a lo largo de los años han surgido revelaciones negativas sobre este jugador, como por ejemplo que muchos de los partidos en los cuales juega Messi son arreglados para que este se luzca metiendo goles. Además de que Messi tiene otros muchos pecados, como por ejemplo es un hombre tramposo, el cual además de que le es infiel a su esposa y esta le permite eso por el dinero, pero lo más extraño es que Messi ha acudido con brujos para que le hagan trabajos de magia negra a otros jugadores con potencial para que no le quiten el protagonismo a este y esos trabajos eventualmente serán pagados, pero no con dinero, sino con una cosa mucho más valiosa. Y es que hay una profecía que anuncia que Messi será poseído por una entidad demoníaca, la cual enfermará el cuerpo de Messi hasta quitarle la vida, y Messi estará enfermo en un hospital sufriendo durante 8 largos meses, ya que él será poseído por un demonio en agosto del 2024 para luego morir por la culpa de esta entidad, la cual lo enfermará y lo tendrá postrado en una cama. Sufrirá mucho y a finales del 2024 morirá. Durante ese tiempo en el que Messi estará hospitalizado, él pedirá muchas disculpas y terminará pidiéndole perdón a Dios por no seguir el camino correcto, por ir en contra de todo lo que Dios enseñó. Ya veremos si la profecía se cumple, pero déjame en la caja de comentarios si fueras como Messi romperías toda tu moral o preferirías mejor seguir los principios de Dios.